... Legendas, es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol no es violencia. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas, siempre hay algo que contar. Esta tercera temporada, en leyendas, tiemblen porque volvimos. ¿Y qué pasa? Calladito, motoburro para que me venga así. Con nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no se sonreí? Porque la perdi, ¿qué quiere que me viste? ¿A quién quiere que celebre? Y cuál negrito ditón, uno que da caminas. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso, de compartir momentos especiales. Leyendas, siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, continuará. Hola, ¿qué tal? Iniciamos. Leyendas, siempre hay algo que contar. Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec, leyendas del fútbol, el cual estoy oriando en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados en este programa especial. Este programa que se llega al cuarto piso y en gratísima compañía de Carlos Alberto Juárez. Juki, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Robert, gracias. La verdad que es uno de los mejores programas que podemos tener. Hoy puede ser uno porque nos veo, le veo las caras. Así que a toda la gente que siempre nos acompaña en leyenda, que siempre nos están diciendo que invitemos a esto, que invitemos a aquel, a aquello. Pero bueno, es todo por logística y cómo se puede con la gente. Así que le mando un saludo general a todos, que lo van a disfrutar al máximo. Y como siempre lo dices, ¿no? Da la vuelta, va a dar la vuelta, va a dar la vuelta. En el programa número dos de la primera temporada de leyendas estuvo Oscar Bahuí. Y luego también en la segunda temporada estuvo Luis Caicedo y Máximo Vanguera. Ahora en esta tripleta, ¿qué obedece? ¿A qué, señor José Luis Perlaza? Siempre es importante compartir con amigos un momento especial para mí, ¿no? Mi cumpleaños, señores. Mi cumpleaños están en esta figura. Estos grandes del fútbol ecuatoriano. Y bueno, gracias. Ojalá que disfruten este lindo programa. Porque su compadre, su amigo y su amigo también. Mi hermano. ¿Cuál? Mentiroso. Yo le dije, tú no eres mi amigo. ¿Cómo es, José Luis? No, lo quiero, lo quiero mucho. ¿Sabes? Por eso están acá, porque sabe el cariño que nos tenemos desde mucho tiempo. Al uno lo defendí, al otro creo que le pegaran. Al otro son varias, varias vivencias que tenemos acá. Y bueno, seguro la gente las va a disfrutar al día de hoy. Y la más cordial bienvenida, don Oscar Bahuí. Bienvenido a Leyendas. Hola, gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con mi compa y con todas estas figuras. Gracias de verdad por esta nueva oportunidad. Esperemos que el cumpleaños pase súper bien. Don Máximo Vanguera, bienvenido a Leyendas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto poder estar y compartir con ídolos. Lo vive de pequeño a ellos. Lo vive de pequeño y realmente aquí vamos a compartir también con mi hermano Luis Caicedo. ¿Cómo no? Y mi hermano Luis Caicedo y uno que jugó en Barcelona. Mi hermano José Luis Perlaza. La verdad que hoy será un día muy especial. Bueno, por el cumpleaños de nuestro querido amigo. Y no hay nada mejor que disfrutar aquí, ¿no? Sanos. Sanos, claro que sí. Gente sana, gente buena. Don Luis Caicedo, bienvenido a Leyendas. Todavía estamos esperando la réplica del tema de las sábanas. Bienvenido a Leyendas. Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, feliz, contento de volver acá nuevamente. Un gusto estar acá con Oscar. Que bueno, comenzamos desde muy chico en Río Bamba. Él tenía 15 años por ahí más o menos. Después con Máximo, no, perdón, con Perla y después con Máximo. Y bueno. El orden de los factores va a entrar al producto. Contento, contento, feliz de estar acá, sí. Esperemos, pues, el programa pasarla muy bien. Y acá, pues, junto a nuestro gran amigo, hermano José Luis Perlaza. Y bueno, disfrutar de su cumpleaños. Pero hermano, ¿quién es hermano? ¿Cuál es tu hermano, él o yo? Los dos, los dos. Los dos, los dos. Pero ¿cuál es? Escúchemos. Él fue el primero. Lo conocí primero. El mayor, el mayor. Sí, el mayor, el mayor. Por eso que está calvo. Es el menor. Es el menor. Es el menor, pero es el mayor, sí. Poco a poco. De ahí, José Luis Perlaza me ha conocido como Chasí. ¿Cómo qué, cómo qué? Chasí. ¿Cómo? Chasí. ¿Por qué? Chasí. ¿Ah? No, no, eso afuera. Después de mi hermano, Máximo, donde lo veía, se las mataba guardar. No, no. Un pedazo más afuera. Y bueno, entonces, contento. ¿Y las sábanas? Cuéntame lo de las sábanas. Lo de las sábanas. Me sacaron una réplica inmediata del tema de las sábanas, José Luis Perlaza. No, las sábanas no, no recuerdo. Ah, la del hotel, me imagino que esa. Ah, la del hotel. Mandaste un audio de una persona que decía que efectivamente esas sábanas reposaban. Pasa que después del programa que viniste, yo llamé junto a Robert, investigamos y efectivamente dijeron que quien se había robado, sustraído, hurtado las sábanas fue usted. No, 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 no. Es más, el presidente de ese momento, del club innombrable, papá de Oscar Bahuí, padre putativo de Oscar Bahuí. Él dijo, efectivamente, sí, a Luis Caicedo le descontamos en el rol de pago las sábanas y los vasos que se robó. Está aclarado, creo. Era un audio de una fémina, en todo caso, que ratificaba. No, no creo que sea la exe. Lo que pasa es que tenía algunos antecedentes ahí en ese entonces. Venía en Seidilla y el señor llegó calladito, tranquilito, pero solo para los dirigentes. Pero para uno, yo con una melera acá, este pandillero, este delincuente, no salía. ¿Qué cosa era? El delincuente. Sí, me la tiraron a mí por los antecedentes que tenía, pero en realidad no fui. Las personas no se las califican por su aspecto, se las califican por su conducta. Y la conducta de usted, la conducta suya, y te señala, era muy mala. ¿Está de acuerdo, señor Juárez? A las personas que se las califican por la conducta. Siga, siga. La primera fiaciente es usted. No puedo defender. La conducta es lo más importante. Pero de la sábana, ¿por qué usted decía que era yo y no usted? ¿Por qué nunca asumió que fue usted quien? No, es que no fui. No fui yo. La verdad no sé qué pasó ahí. Sí. Porque ya no nos arreglamos para bajar al partido, al bus, y cuando llega la señorita que de habitación X falta sábana, vaso y eso. Sí. ¿Llega? Venía. No, revisaron. No, 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 no. No revisaron. No revisaron. No revisaron. Yo venía con un antecedente. Estaba el profe, el turco Azal, me recuerdo. Sí. Lo que pasa es que teníamos a mi mayor, mi mayor era el bravo, ¿no? Mayor bravo, preparador físico. Sí. Y viajamos el día sábado aquí, era con Liga de Quito. Y tenía una amiga. Y salí en la noche con la amiga y había sido que el mayor bravo le hacía seguimiento a los jugadores. Y habría estado hasta la una de la mañana. Llego al siguiente día para viajar. Estamos ahí, veo que el profe Cirilo y bravo están, el mayor bravo están en una reunión. Y había sido que me querían bajar. Estando concentrado, no me querían llevar al partido. Pero no sabía por qué era. Yo había que hablar, yo estaba bien sentado acá en mi puesto. Cuando que llega el profe Cirilo, Montaño me dice, qué gordo que estoy, si te tolí, sí, yo salí anoche. Pero ahí me fue a dormir tranquilo. Pero yo pensaba que yo estaba tomado. Pero no, había salido un rato y me había ido a la casa. Cuando que pasa lo de la concentración, el siguiente día del partido, más problema para mí. Porque justo pasa eso en la habitación. Y el turco estaba bravísimo, el turco estaba bravo ahí que sigue. Bueno, cuando pasó, yo dije que no era. Cuando voy a cobrar el rol de pago, estaba que descuento por una sábana, por un vaso, todo eso. Ya, pues me tocó aceptar. Pero en realidad, de corazón, lo juro, por lo más sabroso que pueda tener que no fui yo. Sí, con la mano aquí en el pecho. No, con la otra mano. Con la otra mano. Con la otra mano. Juro que no fui, juro que no fui. Recuerda esos momentos, Oscar, en Olmedo, justamente. Decía en algún momento, estuvo invitado su buen amigo, y su amigo también, Wilmer Lavalle. Y puso unos cortitos por ahí, y don Oscar me sale de una. Pregúntele quién fue el que le metió, cuál fue el juvenil que le metió a Lavalle. ¿Qué pasó por ahí, Oscar? Bueno, estábamos en una reunión. Comimos un asado, y después nos fuimos a la casa de un compañero. Y fuimos a Rodney, y nos estábamos a seguir comiendo el asadito. Bueno, estábamos tomando una cervecita ahí, tranquilos. Y nosotros éramos los más chicos. Y yo tenía un disco que había salido nuevo, Salsa Nueva, y Lavalle con Roder Urbano y Yane, en su momento. Era pura Salsa Vieja Guardia. Y estaba aburrido ya de tanto escuchar lo viejo. Urbano Padre. Urbano Padre. Y entonces voy y me la acerco y le digo que si me podían poner el CD para escuchar la nueva música. Y me dice, sale aquí juvenil, ándate para allá. Y se empezaron a reír. Y yo, como esos pollitos regañados, me fui a sentar para allá, tranquilo. Y ellos se sigan cagando en la risa y habían bastantes personas y me sentí avergonzado en ese momento. Después me acerco y les pido otra vez que me pongan el disco y me dicen que no. Entonces me enojé y tenía un vaso en la mano y les metí un vasazo en el... ¿Cómo estabas? ¿Estabas bien? Estaba bien. ¿Qué tal si no? ¿Pacilísimo? Todavía estaba bien. Todavía. Bueno, después mi compa acá... Me dice... Pegó el vasazo y corrió a mi espalda. Y salí corriendo y después el otro día no llegué al entrenamiento. Pero bueno, después le pedí disculpas pero ya tenía la cabeza rota. ¿Qué pasó con el gordito? El gordito tenía antecedentes. Se comió una vaca en Río Homo. ¿Con quién? Una vaca. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De acuerdo que te comiste la vaca en Río Homo? No, no. Que te cuente. Que te cuente. Pobre, pobre. Que te cuente la vaca. ¿Cómo fue la vaca? No, eso era cuando éramos... Juvenil, era juvenil. Sí, recontra que es juvenil, estábamos en la selección de Chimborazo con un compadre de Esmeralda que también estuvo ahí, Héctor Lucas Barreto, le mando un saludo ahí allá en Esmeraldas. Entonces, había un restaurante, ese restaurante tenía la puerta corrediza y había un cuñado de Javier Caicedo, el capitán de Olmedo. Y bueno, algunas veces necesitábamos los fines de semana para comer, después los partidos. Y no había, no había. Entonces, el pelado, el cuñado de Carlos Javier, llega y dice, muchachos, acá hay un restaurante. Vámonos por atrás que están todas las compras, ahí en los congeladores, en los armarios, todo. Entonces, vamos, cuando llegamos a la parte de atrás del restaurante, había pollo, carne, arroz, de todo. A disposición. A disposición, eso era nuestro comisariato que hacíamos ahí. ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? Porque paseamos esto, paseamos, para comer, para comer todo el equipo. Ahí estábamos en Olímpico, en... Sí, no, pero tú también estábamos en Olímpico de Rama, también comiste, por eso estás ahí, ¿no? Por eso me estás haciendo un acuerdo, era en Olímpico, que estábamos, Olímpico. Y bueno, como dos, como dos, tres veces... ¿El Olímpico es el club? Un equipo de esa categoría, el Chimborazo. Sí. Como dos veces, dos o tres veces hicimos un... Fuimos y retiramos eso que no era nuestro. Así que... ¿Retiramos? Sí. Así que el güey, el restaurante, el señor le estaba echando la culpa a los empleados, y todo eso, y ya los iba hasta botar desde el trabajo. Entonces nosotros... Yo justo esa vez estaba presentiendo que no quería ir, y mi compa quería dejar, porque eso era como que fuera de una tienda. Él quería dejar, quería dejar para lavar la ropa. Y ahí decía que lo acompañe, vamos, vamos Lucho, vamos Lucho. No, porque quedaba como una... Donde vivíamos unas diez cuadras más o menos. Que vamos, no, no quiero ir, no quiero ir. Sí, bueno. Nos encontramos los tres y vamos. Vamos yendo, vamos yendo. A lo que vamos a entrar a la... Al supermercado. Sí, al supermercado. La retirada de lo nuestro. Estaba ahí el dueño. Estaba con una palomera. Porque una palomera era una carabina grandota. Salimos a correr. Entonces, eso fue la cuestión de la... No, no, no. Javier se hizo... ¿Una vaca o la mitad era? Javier, terminamos jugar los partidos de segunda. No había para la comida, todos hacíamos reuniones. Nosotros, ve, que pónganlo aquí, pónganlo acá. No, nosotros tenemos acá donde ya ve. Y así hacíamos. Vivíamos, retiramos los pedazos de carne, el pollo, el chorizo. Comíamos dos, tres veces creo. No recuerdo bien, pero pasó eso. Era una vaca que se la había perdido. Ya, de ahí. Una pierda. De ahí. En el ordenador, el chingo yo veo. Se la tiró el hombre, salió. Sí, sí. A uno, a uno agarraron con la pierda en la vaca. No, no podieron. El que quedó emproblemado fue el chico, el hermano de Javier, porque él vivía ahí. Él quedó emproblemado de ahí. Pero más o menos pasó eso. ¿Cómo dice Máximo Vanguera en la pre? ¿Cómo dice Máximo Vanguera en la pre? ¿Me escucharon? ¿De antaño ahí? Pero hay mediáticas también, ¿no? ¿Hay de ahora? Sí, sí. Hugo, con Luis, con... Con el cumpleañero. Con el cumpleañero. Hoy día tratemos lo del cumpleañero. Claro. Ahí, ¿dónde me vas a invitar? Aquí vamos a estar tranquilos. Vamos a conversar con Rommel. ¿Dónde me vas a invitar? Ah, no. Todo lo que tiene que invitar. Pero una sola casa, José Luis. ¿Eh? Una sola casa. Pero una sola casa. Todo. No, vamos a recortar. Sin recorrido, nada. Sin cambio. ¿Cómo, cómo, cómo? No, hay algunas. Hay bastantes. Tenemos bastantes. ¿Y hay tiempo de él? Ya me voy a ir a acordar. La del carro primero. La del baguito. ¿Te acuerdas cuando? Nazareno, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? El cinco. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Gustavo. Gustavo. ¿Quién era que dijo? A ver, ¿con quiénes puedo contar? Maruri, creo que era. Maruri. Y bueno, y el tema que estábamos ahí. Nosotros no estábamos pasando un buen momento y todo ese tema. Llegó Maruri al camerino y que sí, que aquí vamos a sacar a unos... Va a pasar el tren. Vamos a sacar unos dos, tres jugadores. Porque realmente no andan bien y o sea, ya han bajado su nivel. Bueno, para esto, para ese entonces, Gustavo Nazareno, él no venía jugando, no venía siendo titular. O sea, él decía, bueno, a mí, conmigo no se van a meter porque no vengo jugando. Y le dice a Babuí, le dice, Bagui, si te votan a ti, me votan a mí. Y todo el mundo preocupado, preocupado, preocupado. Bueno, cuando que pasó el tren. El primero en la lista era Gustavo Nazareno. El primero. Y ahí va a Babuí. Bagui le dice, si te votan a ti, no me votan a mí. Pero él quería, él quería como que estar ahí con el compañero. Se supone que el que no juega es el que se va. Y aquí, no, ahí hay miles, hay miles. Hay miles con la señora también desde la concentración, cuando le servían la comida a Gordolucho también. Claro, ahí era cuando se llenaba, cuando se llenaba. Esa, esa copa era, ¿cómo era? ¿Qué era que habían hecho? Fritada creo que habían hecho. No, a ver, hacían de todo ahí. Mucha comida, mucha variedad. Pero era riquísima la comida. Sí, 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 muy buena comida. No, ahí estábamos concentrados. Y bueno, empezó, Lucho se servía, por ejemplo, el arroz abajo. Ponía el arroz y la ensalada arriba. Y la gente, como veía que cogía, el Luisito estaba, estaba, sí, la ensalada tapaba el arroz. Y la gente, bueno, como la gente cogía sus platos de ensalada, se está cuidando el Luchito. Abajo estaba el arroz y venía. Y habían hecho, creo que no sé, un chancho de la Coca-Cola o no sé, de la Barbecue, no sé, algo así. Bueno, cogió el Luisito y pa, 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 pa. Vacío ese plato, vacío ese plato. De ahí yo cojo, me levanto y voy a ver otro plato. Como dijo el bolillo, no, sírvete poquito y levántate alguna vez. Bueno, me levanté a ver mi segunda porción, pues yo, a lo que ya regreso acá a la mesa, el hombre estaba que miraba mi plato. Y él, pero él ya no quería levantarse porque tenía, ya. Yo hacía una sola, pa, no levantarme más. Se caían los pedazos de por un lado el espagueti y por otro lado todo. Una sola, no tenía más. Y yo, cuando levantaba más ahí. No me levantaba más, una sola nomás. Le di la cara triste a Luis. Yo cogí, ru, le robo el plato. Ya. Y pa, a mí se notó y... La cascarita. Yo le digo, no, Luis, métale ahí. No, que ya no quiero. Bueno, cogí, pa. Ahí puse el plato, ahí cogió y ru, lo jaló. Y comenzó el maná, comenzó, pero por la mitad. Cuando llega por la mitad, y coge y... Un golpe a la mesa, pa. Un golpe a la mesa y todo el mundo se asustó. ¿Qué pasó? ¿Algún familiar? ¿Qué pasó? Y me pega el grito como que... O sea, sí, pega el grito. No puede ser así. Y todo el mundo, pero ¿qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? Esta comida está riquísima, dice. Y me llené. Quiero seguir comiendo, dice el presidente. Vieja, maldita. Dice, dejá las botas en la primera. Porque cocinaba riquísimo. Las insultaba a la señora que... No, cocinaba en río, cocinaba rico. ¿Cuál cocinaba rico? Las que cocinaban, perdón. Petita, pata, pata. Petita, pata y la negra. La negra era la serie. Cocinaban bien. De mucha usanza eso insultar, ¿no? Porque se llegaba de un aeropuerto y perdían un partido. Y una señora... Claro, ese es buenísimo. Son altos, son guapos. ¿Cómo es, macho? Veníamos de Quito, pues ya habíamos perdido en Quito. Veníamos de Quito, habíamos perdido. Ya. Y cuando veníamos del aeropuerto, y estaba una señora, una señora mayor. Ya, una señora mayor. Bueno, coge, nos ve. Y nos queda mirando así de pie a la cabeza. Dice, uy. Dice, ha sido lindo. Dice, bien alto. Y perlaza. Dice, ha sido bien lindo. Dice, bien alto. Pero miren, lo dice. Pero malo. Y este que viene... Y comenzó a putear a los señores. No tenía problema. Él no tenía problema. Él no tenía problema. Eso lo inventó. No, 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 no. La primera parte fue efectiva. No, no. ¿La insultó yo no? Sí, sí. No, la primera parte sí. O sea, veníamos cabizbajo. No tenía problema. Veníamos cabizbajo porque el partido... Nos había salido un mal partido en Quito. Dice, primera persona que nos sale a alentar, ¿no? Wow, nos manda un piropo de entrada. Dice, wow, han sido bien guapos. ¡Chucha! ¡Alto! Dice. Y ahí ya para ti solito era el... No, para todos. No, no, no. Ahí era para él. Ahí era para él. Para él era para él. Pero malo. Vean cómo es que pierden. Es difícil. ¿Le insultó? ¿Le insultó? No, no, mentira. Sí. ¿Qué me insultó a una señora? No, sí, sí. Sí. Y ahorita que hablan de señoras ahí... Algunas... Y eso que conmigo... Bueno, ahí hay muchas. La del ascensor en el Hilton también. Cuando la señora también nos insultó que malo, que sí que es, y le dijiste que vayas a buscarla a todos. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te gusta? ¡Cocúpate a buscarla! Ah, mentira, mentira. No. Este estaba... Esa es tu inventario. Inventario. Este se le pelaban los cables, se le pelaban los cables. En el banco también se le pelaban los cables. En todos lados se le pelaban los cables. ¿En el banco? En el banco, en el banco. Este también ahí. En el banco también para no ser cola. Se venía todo bravo así. Se metía delante de ahí. De la fila. No, mentira. ¿Te acuerdas con el equipo tranquilo? La de... Cuando estábamos a punto de salir ya de Dolmedo. Y... Te quería, creo, en ese... Creo que no saliste ahí, bueno. O sí. Cuando Samaniego estaba ahí. ¿Cómo es que era la de Freddy? Lo que pasa es que todos los años el trío andaba bien. Andaba bien. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Y nos pedían de varios equipos. Nos pretendían. Entonces estaba hablando José Luis con el gordo. Y Samaniego se acerca y decía, chucha, che bag, nos vamos a quedar aquí los dos solos. Estos mani ya se van. Y yo le quedo mirando así. Te quedarás vos porque yo... No me voy. Y bueno, después el que se fue primero del club... Éramos para salir los dos primeros y después se salió el primer. Y Samaniego se quedó, se quedó. Se quedó porque después se lesionó y no jugó más. Sí, sí. Pero después hay otra de mi compa. Estábamos en una reunión con Luis y estaba Game, ¿no? Pedrito Game. Y se acerca a Pedrito Game y le dice la perla... Había una telaraña así. ¿Cuánto tarde? Enfumote esa telaraña. Y Game se le volvió loco y empezó a insultarlo y todo. Y este le decía, pero tranquilo. Pero tranquilo. Y el otro le decía, toma, que hijo de puta. Pero tranquilo y lo empezaba a apretar. Y cuando lo... Él me descubrió cuando lo veo a Game, el brazo lo tenía ya colgado. Y el otro arañando así. Y lo bajó de allá y lo tiró arriba. De un carro. No, pasa que sí. No, no. Le salía la cadena a mi compa. No, 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 no. Entonces no me dicen. ¿En qué te miento? Yo te hizo tranquilo. Y él... Yo no te miento. No, no, así es tranquilo. Yo soy muy tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? Soy muy tranquilo, pero si le estoy pidiendo disculpas y me está insultando. Me estoy pidiendo disculpas. Ya, discúlpame. Está bien. Me equivoqué, perdóname. Y me estaba insultando. ¿Qué quiere que haga? Es muy tranquilo. ¿Cómo estaba? A Sabcebo también. Sí, estaba bien. A Sabcebo también le preguntó. No, él tiene historia. ¿Qué pasamos allá? A Sabcebo también le preguntó un carajazo y al profe, al profe, al Soler, al Soler también. A Sabcebo también, a Sabcebo. A Sabcebo. A Sabcebo también le preguntó. Estábamos entrenando, ¿verdad? Estábamos entrenando. Estábamos ahí en el entrenamiento. Pero para eso ya él ya venía como que... No, no, no. Yo cuento eso. Jugábamos línea 3. Jugaba Jairo Campos, Frickson, Grazo y mi persona por derecha. Y Sabcebo tenía que esperar, iba a la banca. Pero él veía en la... Frickson era... Frickson y Campos eran los titulares de la selección en ese momento. Sí. Pero el entrenador dijo, vamos a hacer línea de 3. Yo jugaba por derecha. Sabcebo tiraba números, ¿no? Allá ese viene de la selección. Este de acá también. Voy a apuntarle a Perlaza. Y empezaba a hacer bromas y... Ojalá te lesiones, Perlaza decía. No, no. Pero así, bromas, así, tiraba, tiraba, tiraba. Una. Perlaza, ¿alguna cosa? Metió un codazo, ¿eh? Así, o sea, bromas. Hacete pulsada, hacete pulsada. Dale, juego yo. Así. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién me mandaba, iba? No le iba a pedir que me canje, nada. Y él iba bien mandado. Y un día llego, un día llego y siento por acá atrás. Sentí un apretón, sentí, ¿no? Un perrito que mordió. Me mordió y un perrito. Viste que tanto el cerebro te va mandando información. Y llega Perlaza y me va a tirar una. Cállate porque es la última vez que te la... La próxima, ¿no? No, no, pero ya, 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 ya pagó. Se asustó, se asustó. Pero hable, hable el micrófono. Con todas las palabras, con todas las palabras que le decía fue una... No, no. Exactamente. No, no. No, esa, esa sí porque, esa sí porque... Le sigue esas palabras. Pero te estaba tirando, tú, hemos jugado y sabemos lo que significa eso. Alguien te tira y ya... Voy a tirar una tuya, entonces. ¿Cómo? Te están tirando de atrás. Te están tirando de atrás. Y precisamente eso, Michael Jackson en su momento también brincó, ¿no? Cuando vio un ventilador y una foto o algo así. Pero son diferentes. Son diferentes porque él no sabía quién le había puesto allí. ¿Pero era flojo? Ese era flojo, ese es Michael Jackson, Michael Jackson. Ese era nerviosísimo, era. A ese no le gustaba dormir con las luces apagadas, nada. Televisión prendida, todo. Una mujer. La ventana, todo. Ese era nervioso, era de ese. Le tenía miedo. Él veía un negro, un... ¡Ey, fantasma! Él veía ahí, ¡Ey, fantasma! El hombre era, pero no, qué manera. Michael Jackson, imagino. O sea, no, no, no se lo invitó. Está lejos, está lejos, está lejos. ¿Y el profe Soler? No, la del profe Soler también. Estábamos en la casa de un compañero. No, no, era un amigo ahí, por ahí. Bueno, estábamos en la casa de un compañero y había... Estábamos algunos, ¿no? Y era como unos cinco, seis... Un encocao. Seis personas unidas. Encocao de cangreo. Ya me ha acordado una de las comiendas. Encocao de cangreo. No puedo decir cangreo porque en la casa no... Saben que no como cangreo. A ver, me dijo que no comía cangreo. Antes sí, ahora no. Antes sí, ahora no. Estábamos ahí. Y estábamos ahí. Y bueno, yo estaba... También estaba Michael Jackson, estaba Selví, mi persona, y tres compañeros más. Habíamos jugado contra él. Y bueno, estábamos ahí. Y en eso, como que a veces uno presiente, como que no, 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 no. O sea, no estás bien, pero no, chuta. Como que... Bueno, y en eso coge. Y yo decía como que... Le digo a Michael Jackson, le digo a Michael Jackson, le digo, vámonos aquí, le digo, porque parece como que está... Está medio tensa la cosa, parece como que algo va a pasar. Claro. Le digo, vámonos aquí, porque tú siempre estás metido en problemas. De una, yo llevándome la Michael Jackson, porque aquí es lo que pasa, que sube el día... No, no. Le dieron que cuidarlo al recomendado. Ahí fue que sube el día, porque dijo, le voto a ti y al que te recomendó. Lo había recomendado, bueno. Y en eso ya coge. Y ahora el señor... Bueno, para eso ya, no nos vamos a salir. Había un... Por ahí había un San Juan ahí. Y salimos. Y nos fuimos con Michael Jackson. Nos fuimos ya. Nos fuimos, nos fuimos y... O sea, ya hasta el otro día. O sea, ya el siguiente día, bueno, mi papá coge el que me llama, que mi hijo, que tú estás... Hay un problema. Digo, problema. Le digo, ¿qué problema? Le digo, yo estoy aquí en mi casa. No, me hice que algunos jugadores. Le digo, pero... Digo, yo no sé. Le digo, sí me hice. Bueno. Para eso, habíamos salido en esa... ¿Qué era? En vivo, creo que era. En la noticia en vivo ahí. En el noticiero. Ahí habíamos salido en el noticiero. ¿De la mañanita? De la mañanita, imagínense. Y ya. Pero el único que lo vieron fue... Fue el señor. Porque ya me iba a mi casa. O sea, no es de la mañana. El único que lo vieron fue el señor. Porque nosotros para eso... Nos habíamos ido. Nos habíamos ido. Nosotros, en eso que nos vamos, parece como que primero... Como que llegan, como que la cámara llega y graba los carros. Y ahí parece que se van a ver a la policía para hablar ahí con el dueño de casa y todo. Y en eso... Había veda, seguramente. Había veda de cangrejo, claro. Y en eso que estaban ahí como la gente miraba para la casa, ahí era como que yo decía, chuta, todo el mundo está que mira por acá. O sea, como que ya, vámonos aquí. Nos fuimos con Michael Jackson, me lo dije. A Michael Jackson. Michael Jackson no estaba allá. ¿Qué me ha perdido? En el problema. ¿No se lo llevaron también al amigo? ¿Es necio? No, no, no hace caso. Él no hace caso. Por favor. Tiene un pliadito. ¿Qué tal que te olvides? ¿Qué tal que te olvides? ¿Qué tal que te olvides? Él es necio. Y ahora me lo llevo al otro día, bueno. Al otro día era libre. Y después, bueno, el día lunes llegamos al entrenamiento. Se armó el problema. Y ahora él, que cachete. Me dice, ¿qué vamos a decir? Le digo, ¿qué vamos a decir? ¿De qué? Le digo, yo no estaba metido en el problema. En el problema estabas tú. Porque el único que lo enfocaron fue él. Porque él salía. Ya, él salía, él salía, él salía. Y nos meten ahí a la sala de la charla en Barcelona y hay una pantalla todita, la sala de video, todita. Y la ponen ahí y le da perlazo. Y para eso, bueno, para eso Soler coge. Y bueno, a lo que llegó, que sí, que no quiero ver a los jugadores con gorra en el aeropuerto, que no quiero verlo con pantaloneta, sino que todo, con calentador. Imagínense, por ejemplo, aquí en la costa y con calentador, eso es para que... Y comenzó y él llegó que tocaba ahí, en el comedor, sin teléfono y era un poco de cosas. Ya llegó y la gente respetaba eso y pasó el problema. Y ahora que sí, que aquí hay unos jugadores que cometieron un problema y como que, a ver, quiero que lo solucionen y aquí está el video. Y para eso era José Luis que me decía como que cachiste, me decía, cachiste, me decía, pero, ¿qué vamos a decir? Tenemos que, estamos metidos todos, ¿no? Le digo, estás metido. Yo no estoy metido. No, pero aparte, aparte era después de un partido, o sea, no es que era, mañana entrenábamos, no, estábamos libres, estábamos libres. Estábamos libres, estábamos totalmente. Estábamos libres. Y llega ahí, cuando pasa, y comienza a salir el video. No, y el primero, lo primero que salió fue mi carro, la placa de los carros, sale mi carro, después sale el carro, me colgaba, y sale todo así. Y parece como que habían llegado y habían grabado todo y ahí van a ver los policías y en eso que van a ver los policías es que nosotros no hemos ido. Y ahí es que ya. Pero empataron las tomas de todas las secuencias, claro. Ahí estábamos. Y Perlaza salió así, de fin. No, pues de ahí, bueno, y Perlaza lo que ve el carro, se me ríe. en la concentración viendo el proyector. Se me ríe y me hacía seña nomás como que, ¿y ahora qué vas a decir? No, que no estaba. Ya, metido ahí en el problema nosotros. Ya, chuta, ya, nos quedamos ahí. Ahí cuando viene, coge, y ese video empieza. Pero ese video, pero ese señor había estado como que, ¿qué? Estaban preocupados por el ruido, ¿no? Ya la casa donde estábamos tenía fama de que hacían mucho ruido, muchas cangrejadas, muchas cangrejadas. Y ahí lo vemos, y ahí lo vemos a Perlaza que salía en el video. no, salía en el video a Perlaza. No, no, Y salía mi amigo y carajo, y ahí. No, 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 dice. Cuando viene Soler y ahora ya, pues Soler y ya, y que sí, que José Luis, y ahí le pegó el grito a José Luis, pues, y ya, ¿qué me vienes a estar diciendo que acaso que estamos en otro día libre? Y Soler, carajo, y yo, y imagínense, pues, ese señor grande, pues Soler, ya, una persona adulta, pero ya, o sea, y este, ahí, Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson, ¿te duraba todavía? ¿Eh? ¿Te duraba todavía? ¿El cangrejo? ¿Los cangrejos? ¿Los cangrejos? ¿Los cangrejos? No, no, esa, no, dijeron al compañero, ¿eh? La mía, ¿por qué no puedes contarle? La compañero, la compañero, no, no, escúchame, la compañero con, así, o sea, lo que le pasó, más o menos a Macanaki, a Pedro Gámez, ¿sí? Le pasó con, con Pichón Quintero, en entrenamiento, ¿sí? sí, 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 lo recuerdo, Carlos Quintero. Ustedes están dando una imagen de que yo soy agresivo, ¿no? No, 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 ojo, pero mental, estamos, estamos recopilando, porque ellos, ojo, estamos recopilando una por año, o sea, 20 años, son 40 años, son 40, Oscar tiene una, ¿cuántas son? Debería ser una por año, una por año, porque si son 20 años que estuve en el fútbol, va muy con todo uno, pero cuando toque el cumpleaños a cada uno, no, 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 me refiero a que no todas son juntas, ¿sí me explico? ¿sí? ¿cuánto? ¿una a cada año? Bueno, ¿qué pasó? Y estamos en un torneo, media cancha, de tres cuartos de plancha, hacía, gol sale, gol sale, papa, gol sale, gol sale, el Moreno era pero demasiado cerrado picado, picado él en su equipo nos separaban, en su equipo no sé si estabas ahí el chiquito el argentino el que estuvo en la Serie B si estaba ahí un petiso chiquitito este no recuerdo el y el picado a muerte muere el picado y no sé que Perlaza en el equipo de él hace un gol a Pichón el árbitro ya dijo que valía y ese gol sale para afuera y Pichón llega y se le encarniza a Perlaza que sí, que no fue gol que no sé qué que no fue gol ya no fue gol tranquilo, no pasa nada y seguía ya Pichón, quédate tranquilo y Pichón que concha de madre y le decía de todo Pichón y como tenía también confianza amistad a todos le decía Perlaza tranquilo ya está bien tú ganas no pasa nada ya tranquilo y seguía el negro cerrado que sigue por aquí más allá que tú que vales esto y sacó y lo cogió y lo partió todo esto a Pichón y de ahí cuando le decíamos a Pichón pero Pichón era yo no te acuerdas le decíamos entre Perlaza y tú quién ganó la pelea yo que él ya ganó la pelea y le había andado duro estaba ya saliendo para ti le gusta ese moreno cerrado cerrado a Pichón porque le dijiste Pichón te dijo tírala y tú le dijiste pero vas a llegar sí lo que pasa es que Pichón llegó llegó lento al principio aquí era rapidísimo llegó lento uno la tiraba y no llevaba ni una estábamos en el equipo suplente nos mataba el equipo titular y Pichón y uno le tiraba la pelota y contragolpe a morir y otra vez regresamos regresamos y yo la cojo en la jugada en el entrenamiento cojo la pelota lo veo a Pichón y Pichón corto tírala y yo de acá vas a llegar sí y ahora sí y después se acomodó pero después no sé qué pasó ahí creo que un año no estuvo aquí un año un año estuvo sí un año estuvo pero él todo reclamaba todo reclamaba todo reclamaba oye peleaban por cualquier cosa tenía el uno vivía en el Cristo del Consuelo el otro en la 25 ¿cómo se llama? 25 en la 25 distancias parecidas se ponían unas peleas que duraban horas solo por quien llegaba primero no yo me echo 8 minutos no yo dije que no eres mentiroso y ahí ese era petito para para pelear dos días de su madre quien llegaba primero desde su casa al entrenamiento todo era para buscarle la boca a pichón todo era para buscarle la boca a pichón porque él no le gustaba perder a él no le gustaba perder él todo decía que no que todo a favor de él todo a favor de él es que preguntarle una a Oscar una vez pero no hace nada yo te la contó te la estaba contando no, no pero no quiere contar no hay algunas males para ver si pasa el filtro o no pasa el filtro siempre bueno una vez jugamos en Robamba y nos fuimos a una reunión y había un un loquito por ahí que le decían el guapo ¿el qué? el guapo ¿guapo? sí, yo digo pero guapo le dicen a los gays a los maricones y él y se enojó se enojó y me empezó el soltado y me dice perlaza compa ¿pero qué? ¿apenas arrancamos o no? apenas arrancamos me dice compa parte lo todito pero bueno tranquilo y yo bien bien mandado lo que pasa es que corrí a mi espalda se fue abajito pasa que el tipo llegó y lo insultó le decía de todo y yo miraba o sea yo o sea tenemos buena amistad y es como que me estuvieran insultando yo lo miraba y lo miraba y le decía meterle dale dale bajuilla y él saltaba y venía a mi espalda y serio por el cumpleaños José Luis pero vi un momento duro hablando del medio de Río Bamba técnicamente en la serie B del fútbol ecuatoriano Luis Caicedo Perlaza y Bahuí que fueron parte de ese de ese el medio bueno Bahuí no estuvo en el campeonato del 2000 ¿no? no yo me fui al 99 argentino ellos dos salieron campeones y está ya out ese equipo José Luis sí por supuesto una pena vamos a poner un poquito más serio señor Juárez linda plaza una plaza que se mantuvo por mucho tiempo tuvimos una generación importantísima que la gente recuerda con todo cariño creo ¿quién no va a recordar a un Jorge Corozio a un Carlos Javier Caicedo ambos fuimos parte de ese equipo luego llegó bueno estuvo Fleita también que fue campeón que luego estuvo acá sacó el turno para pegar número y cuando le dije que estemos un poquito serio por el tema que está tocando lo toco porque es una fuerza digna de gente que nos sigue en Riobamba y se me quedan varios gente que van a Riobamba y son ídolos si se quiere porque es el único equipo campeón en su historia y a uno como jugador y haber estado tanto yo estuve 8 años Lucho creo que lo mismo y de los pocos que no siendo de Aflan ni de Guayas han sido campeones del torneo nacional una historia riquísima la verdad lo que se hizo allá y la verdad hoy ver como se lo maltrató al equipo duele yo en el 2000 no sé antes de retirarme le dije vamos le voy a meter el pecho a las balas pero era complicado y era la misma dirigencia era complicado los chicos la pasaban mal bueno yo ya gracias a Dios ya estaba grande había hecho mis dos pesos pero había niños que ni siquiera comían a veces por la mala dirigencia que estaba en ese momento en el equipo y que ahora permanece aún no han cambiado y todas esas malas malas obras llevan al equipo donde están ¿no? ¿qué va a ser difícil? creo que fue el equipo que que me motivó a jugar el fútbol y el que me motivó porque lo mismo que le pasó a Perla me pasó a mí salgo de Delfín ¿sí? y regreso a la Serie B casi en los últimos lugares para descender en ese año a segunda llego y pero nada de lo que se había vivido en los tiempos que estuvimos en Olmedo y bueno entonces de lo último pasamos más o menos a estar al quinto cuarto lugar de la Serie B para bajar la segunda que fue el 2016 y de ahí fui le dije a la presidenta muchas gracias me voy y me fui faltaban como un par de meses para terminar el torneo y me motivé no quise jugar más incluso me invitaban a jugar a las pechanguitas y pues no no quiero saber nada de fútbol entonces fue fue algo fue una experiencia muy muy mala para mí prácticamente en el caso de mi carrera Olmedo una muerte anunciada prácticamente porque se venía dando se venía dando las administraciones y ahora una sola una sola se mantuvo por varios años me refiero que ya ya se venía se veía venir el hecho de que Olmedo estaba en esos tumbos no se le daba el trato o no se le da el trato que merece un futbolista o quizás la forma como se maneja el equipo desde la parte dirigencial económica de todo el entorno era muy errado a lo que debería ser un club de fútbol bueno ahora seguramente el equipo va a estar en la Serie B pero va a volver es una plaza que a todo el mundo le gustaría estar por la historia que lleva detrás terminan enviando el abismo muchachos por ayer miraba el partido partes del partido y anotan un gol al portero que el gesto técnico sin uno ser profesional ni erudito se da cuenta que lo hace un muchacho amateur pero no tiene la culpa de él pues no lo que se vive detrás de una institución que le ha dado mucho al fútbol ecuatoriano porque Olmedo en su momento jugó varias Copas Libertadores y siempre peleó en los primeros lugares estuve 5 años en el club y vivo muy agradecido por todo lo que me dio y es lamentable que ahora esté pasando por este momento pero creo que a veces las cosas pasan por algo y bueno si se tiene que ir a la vez se va a ir y seguramente vendrá otra dirigencia mucho mejor y podrá nuevamente retomar el camino del cual la institución siempre estuvo acostumbrada a estar en la primera división y es el lugar donde se merece estar por toda la grandeza que tiene el club al no ser uno de los clubes grandes del país pero bueno a nivel regional es un club importante y creo que se merece estar en primera división y peleando en los primeros lugares pero tuvo que ver el innombrable usted dijo el innombrable José pero ya hablando un poquito serio el equipo de todas maneras sostenía buenas contrataciones y todo si, si la verdad tenía buen ojo hizo cosas importantes por el club o sea no es casualidad el equipo tuvo 5, 6, 7 años siempre en Copa Libertadores no es poco ya las diferencias personales son aparte pero lo que pasó en institución cómo se manejaba ganábamos poco pero siempre bueno, no siempre casi siempre cumplido o sea no es que lo que se te prometía se te cumplía y esas cosas son las que a uno como futbolista lo mantienen bien cumplía con descuentos que no eran descuentos pero bueno ¿cómo? no sé de dónde sacaban descuentos que sí que un minuto atrasado que esto pero bueno se hizo historia se hizo historia se iba contra las leyes sobre las leyes que rigen nuestro país pero el problema es que ya no hay equipos ascensores antes había equipos ascensores ahora se van y no vuelven es muy difícil es muy difícil por allá anda en segunda y ni segunda pues el tema el tema que bueno con el medio se tiene un poco de esperanza de que pueda volver porque a lo que se ha escuchado que el dirigente el nuevo dirigente que ha ganado las elecciones tiene un buen grupo de trabajo sí está ahí un ex compañero nuestro un ex túlio valdivieso que sabe que él fue la cabeza principal para que en el tiempo de Olmedo también permanezca en buenos sitiales y creo que hay esperanza de que se pueda comenzar de cero con esta dirigencia en Olmedo el Nacional por ejemplo no vuelve máximo está ahí está apretando en la Serie B sí se vivieron un momento complicado allá se vivieron un momento complicado de hecho algunos fueron públicos fueron públicos pero bueno de ahí por suerte bueno se dio la oportunidad y la posibilidad de ir al Delfín y bueno salí de una porque realmente o sea el proyecto que me habían presentado fue distinto a lo que realmente uno vivía el día a día ahí correcto estamos en leyendas donde siempre hay algo que contar en Sol de Manta Cookie que bien nos atienden en Sol de Manta Cookie la verdad que sí la verdad que sí en Sol de Manta donde el sobre Avalon Plaza Avalon Plaza la avenida de Don Flores Cordero justo pasó la cazuela casi me desgarra así te hizo me dice y eso que ya comió antes de la entrevista y que otra vez vamos a repetir el segundo Rao el segundo Rao la mamá en Cocao el mejor en Cocao sí riquísimo qué rico en Cocao mixto te llenaste sí me llené pero en el segundo Rao arranco si como también cuánto Ramson hizo dos no había la ceguera perdido como que el alma hizo el cuerpo esa limonada la limonada esa limonada estaba en la dice lo que pasa es que el suelo el suelo ha estado fuerte estos días el compañero me sorprendió con esa con esa ese juguito eso no había tomado no había tomado primera vez he hecho a mano he hecho a mano por la servida pero te gustó sí me gustó es como que el alma dentro del cuerpo no te quemó la garganta nada no suave rico Oscar no todavía no ya pedí ya pedí ya pidió hay domicilio también acá el sol del manta así que pida venga todo invito limonadita también limonada pero uno a todo bien es buena cocina muy buen cocinero no quería contar la de la cocina pero bueno él tocó ¿no? dele cuenta lo que pasa yo siempre lo invitaba soltero entonces necesito la compañía justo aquí le buscaba justo aquí justo aquí no es todo alguien que les guste y para eso especialista el mejor comensal siempre Luis Caicedo a ti te va a decir la verdad pero ¿qué pasa? yo yo catador de alimento alimento comida yo usted sabe usted sabe yo cocinaba le metía tapaditos de reche todo pero el señor siempre yo servía cocina cocina justo para que no sobre y no tiene claro entonces le servía le servía a todos los que invita si es profesional si no le da hay comida ¿no hay más? y se iba a la cocina ¿no hay más? para liberar la olla ¿no hay más? no hay más cocina rico pero siempre cocina justo tienes que cocina más porque te sobró juguito pero no hay cocolón y si Luis dice que está buena la comida no estaba bueno se había hecho no recuerdo la sopa que había hecho una sopa de atún era pero estaba buenísimo y había hecho cortito o sea estaba ahí con coco con coco entonces estábamos con unas amigas él era soltero Sergio Cuero soltero yo no sabía si él era soltero él no sabía según el momento era según el momento si entonces según la situación es perro porque te gustan las negras o blancas no mole ponlo 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 y estaba una de las amigas que estaban ahí estaba hecha la exquisita que no que no quiero que no se quiere por aquí más allá y no no se toman la sopa y a los que yo que no se toman la sopa dámela riquísima era lo último que quedaba no había más sopa no había si esto se 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 sacaba la carniza para cocinar pero si si sabía que venía vos tenías que hacer un poquito más vos te pensás en lo que vos pensás pero vos tenías que venir se ponía le ponía bien le ponía bien el el cerro le ponía bien lo que pasa que él invitaba amigas como yo era soltero yo me sacaba la camisa y me ponía el delantal para agarrar sin camisa abajo si sin camisa para 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 agarrar algo de lo que traía el rebote el rebote tocaba tocaba disfruta alguna alguna suya nada como alguna suya no es tu cumpleaños para ver todo es bueno para el cumpleaños al cookie si quieres son unos tres programas no tiene uno drama lo de una mesa los amigos los amigos quienes vendrían los amigos del cookie escucha no no ahí tienen ahí tienen una con José Luis a mí ahí pero es mucho eso según lo que dice Oscar de abrirse las puertas y meterse a las habitaciones así intempestivamente digo no en general no pero eso fue cuando le había arreglado una computadora que había comprado pero él no está hablando de eso es de otra cosa yo pensé que era de la puerta primero de la puerta pero yo ¿cómo lo hace? Maxio primero de la puerta ya voy a contar una de la puerta llegaba concentré siempre con Lucho vamos a meterle suave un poquito de agua para que él recuerde y le doy el hilo no 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 le doy el hilo le doy el hilo para que lo hagas si mi hermano dice le cuenta yo lo tenía acá a mi costado siempre alguna cosa y se compra una computadora la última tecnología la tiende en el pecho en el pecho en la caja en la caja y yo acá lo cojo a Maxio vente que Lucho tengo una computadora y no sabe el manejo lo testeo lo testeo llega como si nada llega llega Maxio pa 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 y rompe en la habitación y se le siente al lado al lado ¿qué hizo? la quinta se le da me envió un mensaje me dice achitito me dice vengan a la habitación que Lucho tengo una computadora y está viendo algo y no la sabe o sea me dice pero tranquilo espérate ya te dejo abierta la puerta ya bueno ahí llegó yo se había levantado como que iba al baño en vez de ponerle seguro a la puerta yo estaba ahí a dos habitaciones porque concentraban juntos los dos ¿qué hora era? ya era como 12 de la noche 10 y media la concentración 10 y media 11 ya estábamos listos para dormir bueno cuando yo esperé mi ratito por ahí mi minuto dos minutos cojo y llego rápido si de una pa llego y como que llego de una José Luis le digo regáme pasta de una cojo y me siento en la cama de él y es malo que vendrá y yo escuchaba algo y yo que es que tienen aquí es que tienen aquí la tenía tapada estaba cerrada porque ya y se escuchaba y seguida y seguida y seguida y seguida y estaba en la puerta y qué pasa entonces el loco y qué pasa aquí y qué pasa aquí no, nada se está pelando y se saca los audivos lo metí acá y yo escuchaba ese ruido y yo pero ¿y qué es que tienen aquí ustedes? y le dije nada y hablaba más fuerte para que no se escuche pero yo le decía pero espérate no haga bulla no haga bulla no me escuchaba no haga bulla ¿te escucha por qué? te decía no porque no puedo hablar eso lo ayudó a manejar bien la computadora sí, sí eso fue ahí estuvo práctica ahí estuvo práctica esa fue la puerta pero algo tenía que haber aquí tenía que estar metido en la puerta que ibas a contar vos esa fue la puerta la que abrí yo le dejé abierta la puerta esa era la de la computadora esa fue le dejé abierta la puerta ¿eso solo era? sí esa era la de la computadora no es que por eso no sabía ¿cuál? la de la puerta que dijo es otra es otra la de él esa es la que yo quiero escuchar esa es la que yo quiero escuchar cuéntala porque el hermano él no le contó la tuya cuéntala cuéntalo tampoco no te quedes no te quedes también cuéntale una porque el hermano también te dice en las reuniones de las casas porque la hicimos bien siempre yo creo que la hicimos bien porque nunca estuvimos expuestos a algo discotecas siempre en casa tranquilo siempre prión siempre prión corta y pertene estaba todo vivo ahí estoy pierde ahí estoy pierde ahí y la gente ahí se metía en esos cuartos andaba rebuscando no sé qué que hacía pero eso más o menos no hay como contar mucho tampoco en Argentina estaban los dos señores y se fueron a a Palermo si te hablo de Palermo ya sabes dónde y Lucho ve un metro ochenta rubia o celeste y dice dice Gorducho esta era mía en el bosque en el bosque en el Palermo allá no llevaban muchas concentraciones pasaban todito se acerca el gordo se acerca el gordo y le dice uuuh negro que gordo que tenés y le toca la y el gordo también le dice ya pues me toca tocar y mete la mano cuando metió la mano tiene la manija tiene la manija esa fue o sea la colorada si a lo que pasó si que hubo el gordo que tenés moro chispame toca la narga y ahí luego tú y ahí digo que era colorada o colorada 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 y ahí digo tú también pero no le dice nada pero el que le metió la mano fue esa manija fue esa manija fue que le metió la mano ¿te gustan las blancas o las negras? ¿te gustan las blancas o las negras? yo me le digo ¿te gustan las blancas ¿te gustan las blancas o las negras? yo por eso le pregunté si le gustan las blancas o las negras y nos llevan a esa concentración en Argentina vamos a con River el partido de clasificación y nos llevan ahí justo a esa calle pero el que conocía era él pero no es que él había estado antes en Argentina también ¿conocía todo? sí conocía todo yo pasaba por ahí pasaba por ahí nos pone en pila y dice no son travesaños le dicen es que el argentino travesaños decían el che hace asado todo le mete de todo le mete no fue un compañero fue otro un amigo de él el que hablamos antes pues Samaniego Fred Samaniego capaz que no lo 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 el escorte pasamos por una esquina después de la cena y él como que el más chico y el más ansioso vio seis mujeres allí entre comillas parecían mujeres estaban paradas allí vamos 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 porque solo salimos a dar una vuelta y volvíamos al hotel y él con otro compañero habían salido desde que se conocían volvieron no sé si fue llegó empezaron a hablar papá y Samaniego llega fue fuerte porque la muchacha entre comillas le decía oh mi amor morocho que estás guapo se enamoró al parecer él volvió no no se quedaron así fue fue una y metió la mano cuando metió la mano se quemó se quemó que pasó aquí salió se fue se fue a su hotel pero Samanie hoy ya no como es el compadre de ustedes padrino de quién o qué como es le salvé la vida muchas veces como no va a tomar el padrino si pero cuál cuál es el hijo yo le salvé a Luis no ese es el locamudo no se muera yo le salvé yo le salvé bastante a él y no me acogió como padrino él es el padrino de diogo mi hijo mayor parece el que juega el que está con piquito de Ducamundo estaba en la inferior MLE la 16 como la oportunidad de conocerla él era el duro en los clásicos pero ustedes dos no son compadres no ustedes dos son compadres iba a marchar estoy anotado estoy anotado ¿sabes qué pasó? el huyito el huyito déjalo dígale vanesca era ah ya ya sí sí vanesca entonces me anota así oye compadre nada me arreglamos los dositos nadie más de arriba abajo a la derecha pero yo cabe indicar que yo sí era bueno sin antecedentes bueno entonces ¿y por qué no contamos la de la de la de ya me metieron el patazo acá ese se me pegaron esa nota tú sí te acuerdas cuéntame 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 ¿quién es el cumpleaños? ¿quién es el cumpleaños mañana? ¿ah? no yo el cumpleaños fui el 12 de mayo no es mañana no bueno ¿qué pasó? y me anota para ser padrino de Valesca ¿por qué no llegaste? porque fui a jugar y yo no te llevaron ahí justo no alcancé ahí a la cuando están ahí los padritos cuando los muchachos ahí donde les consejo no a Valesca Valesca no alcancé y ahí lo llevaste a Pachito pero ahí a tu costa yo yo soy o sea en la herencia y en la herencia ¿cómo va a ser? también Valesca también lleva también sí también entonces por eso digo casi compadre mitad y mitad con Joffre Pachito el sobrino hermano creo que de Vidal de Vidal sí sí sobrino también amigo de la infancia semana de cumpleaños semana también que marca un día como hoy precisamente salvada de categoría con un gol de Perlaza 4 de octubre un partido con Liga de Puerto Viejo pero el no el otro fue fue el 2 creo que fue no primero fue el de Ambato el de Ambato fue el de Macaraz que no sabía celebrar sí con la nuca no el corte de la cabeza se fue no ese fue después no el primero fue Macaraz ahí en Ambato el que hace el gol con la nuca que le pega el otro pero 4 de octubre igual a mi fecha le revoltó no, no, no primero fue Macaraz que si perdíamos como Macaraz ahí ya no se olvidaba pero ahí fue no sabía celebrar él lloró no sabía si llorar celebrar como ese gol saltó y miró y hizo así miró para allí y le pegó un poquito y después saltaba y ya no sé cómo festejaba ese gol lloraste lloraste fue un momento duro muy difícil sí fue un año un diez venía a mi habitación a pedir fuerza pero ahí nos apretamos fue un año duro fue un año complicado y ahí fue el partido con Liria Portobio ese fue el 4 de octubre ¿por aquí? ¿te abrieron ahí? sí el tabique aún no me lo arregló se nota se nota no, no, nunca me operé Luis se operó la nariz sí, no no operaste este trivilín ¿te operaste tú? sí no cuando lo pusieron a dieta Lucho sí se maría va y semana también de selección meterle siempre el mix de bromas como es leyenda y también un poquito de seriedad porque semana de selección fecha triple crucial como dijo hace un rato Luis Caicedo arquero de selección central de selección volante de selección lateral de selección ¿cómo es el momento de este combinado donde no se han dado buenos resultados por este máximo? yo creo que igual o sea muchos dicen que no, no, no no es bueno no fue buena la fecha FIFA anterior porque fueron tres partidos los tres se sacó tres puntos creo tres puntos ya pero si nos ponemos a ver normalmente siempre la fecha FIFA eran dos dos partidos es como que hayamos en el balance es como que hayamos sacado de los seis tres puntos que yo creo que es buenísimo cuatro puntos perdón un empate y sí, perdón tiene razón sí, cuatro cuatro puntos o sea de nueve es buenísimo o sea en el balance es muy bueno porque en teoría es como que realmente hayas jugado los dos partidos de los seis puntos sacaste cuatro bueno vamos a ver si es que realmente ese punto te va a ayudar ahora que nos toca por ejemplo nos tocan dos partidos de los visitantes aquí es lo que tenemos que tratar de dejar los puntos en casa con Bolivia y después tratar de sumar de visitantes que ahí es realmente donde vamos a saber si es que nos ayudó muchísimo ese punto recuerdo que alguna vez dijo Oscar la primera ocasión que estuvo acá en Leyendas la cédula no es jugar al fútbol pero se está como que satanizando demasiado el hecho de los jugadores jovencitos que están teniendo oportunidades y cuando agarran experiencias si no juegan cuando van a ser de nivel o con minutos si los minutos los dan precisamente los partidos esa experiencia dan los partidos hay chicos jóvenes con mucha experiencia hoy en la selección jóvenes en su edad con muchísimos partidos el caso de de Ureso por ejemplo es un experimentado ya y apenas tiene 26 años creo mundialista si estuvo con nosotros en 2014 y la verdad que que es uno de los puntos altos en la selección es una selección que a mi me gusta mucho por ahí mereció un poco más de digamos de suerte en los dos partidos que jugó anteriormente creo que pudimos haber sumado un punto más un par de puntos más y bueno estas fechas que se vienen son importantes para para ver cómo quedamos en la tabla de posiciones sabemos que son tres partidos súper importantes y bueno el más importante es el del día jueves si no estoy mal que creo que es fundamental para las aspiraciones de nuestra selección que se queden los tres puntos en casa y bueno después el profe trabajará para planificar los otros partidos pero ese para mi es el más importante porque es el que te va a dar el equilibrio de ver dónde quedas parado y cómo quedas parado experiencia en partidos sin embargo liderazgo hay o no son dos cosas distintas yo creo que se habla mucho pero líderes hoy en día un líder líder por decir ya no ya no ya cambiaron mucho las cosas no hay un jugador de treinta y pico de años que esté en la selección que tenga que tenga un nivel como para pero uno de veinte puede ser líder también si por eso te digo no sé si la palabra es líder hay mucha gente como te digo experimentada dentro del plantel está Ener está Día Dominguez que vuelve ahora Arbolea también ha jugado mucho grueso son chicos muy importantes Mena Gaibor y todos dicen Ener y dan como que la vuelta Ener y Ener y Ener el tema pasa pasa porque es que no hay en ese nivel de selección personas más experimentadas no hay y el que lleva la bandera hoy es Ener Valencia por toda la experiencia es un líder positivo para mí es súper importante para el grupo Ener es perdón decía Carlos Tenorio ese día que le tocó cuando recién estaba insertándose en la selección gente que iban hurtado que hablaban decían dos tres cosas y que con ese liderazgo partidos que tenían abajo claro es que hay diferentes tipos de líderes también porque hay de los que se expresan bien de los que hablan mucho hay otros que trabajan o sea son líderes pero con trabajo de hecho Antonio Valencia es así o sea es un tipo que trabaja él habla poco pero una bestia trabajando son de los que va al gimnasio solito entrenador dos jornadas todos los días mientras el resto estaba acostado se lideran con el ejemplo él era un líder con el ejemplo por ejemplo él era un líder con el ejemplo y así mismo habían líderes por ejemplo como Iván que hablaba motivaba y todo se expresaba bien se dirigía bien hacia los compañeros pero de ahí por ejemplo yo creo que la gente tiene que tener un poco de paciencia con los chicos jóvenes los que están llegando porque igual imagínese por ejemplo tener los estupiñados jugando en Europa y a un buen nivel y acá por ejemplo nosotros no lo apoyamos no lo apoyamos y realmente imagínese en la Copa América en Europa quedó entre el once ideal de la Copa América pero mientras tanto acá en Ecuador nosotros lo matamos lo matamos o no le brindamos ese apoyo que realmente se merecen los chicos y ahora lo que hay que hacer es tratar de tener un poco de paciencia y apoyar porque se viene una buena camada de jugadores muy buenos muy buenos con eso con esa camada como dice Max una palabra clave hay que tenerle paciencia a esta selección es una selección que a mí me gusta mucho porque compite en todos los campos a Uruguay le jugó de igual a igual en Uruguay por ahí le faltó en los últimos partidos le faltó un poco de contundencia creo que fuimos superiores a Chile en el primer tiempo después creo que si seguimos por ese por ese camino seguramente sacaremos más puntos de lo de lo que tendremos para de lo que hemos merecido y no lo hemos sacado para poder aspirar a clasificar estamos ahí dentro del grupo de la clasificación y bueno por eso te digo los tres partidos que se vienen son fundamentales para poder seguir ahí metido y conseguir en la clasificación creo que que no es nada imposible y con el grupo que hay si se ajustan algunas cosas seguramente pueden llegar tranquilamente al mundial y hace falta Luis de repente eso el elemento que que no solamente como el ejemplo se vuelve un líder sino aquel que va y en los camerinos habla dos tres cosas no siempre bonito porque no todos pueden ser bien expresados pero si contundente y claro en decir bueno vamos por este objetivo bueno yo creo que bueno están hablando del líder el líder va en combinación con el rendimiento futbolístico y es por eso que hoy por hoy en la selección aún no se lo encuentra estable por ahí algo lo escuché a Oscar que dijo Carlitos Burreso creo que es el que ha tenido mejor rendimiento futbolístico y viene con una con una proyección desde hace mucho tiempo y para mí tendría que ser hoy por hoy el capitán hoy por hoy no se puede hacer nada porque son me imagino él lo tuvo compañero no sé qué tal la inercia en la motivación en la expresión hacia los compañeros porque si él no tiene eso en lo futbolístico no puede ser ahí si puede ser jugador con victoria que tiene su recorrido pero por ahí no tiene la personalidad para ser un líder es que ahí a ese punto iba Kuki por ejemplo dice siempre estos clásicos de ahora no hay casi nombre son pocos los nombres ganados a través de trayectorias nosotros jugábamos el uno el otro y las dos alineaciones y las dos alineaciones y encima eran todos líderes eso es verdad en ese entonces bueno 11 los 11 referentes en un club en otro club uniéndose de selección pero ahora hoy por hoy no pero yo creo que en unos partidos pasando el tiempo seguramente como dice Máximo vamos a tener una buena camada de futbolistas aquí en el Ecuador y el DT influye José Luis cumpleañero empezamos bien la eliminatoria por ahí la creibilidad se pierde un poquito por los malos resultados pero yo comparto con lo que dice Oscar tenemos un grupo increíble un grupo de jóvenes muchachos que van a hacer una carrera seguro esta generación nos va a llevar a dos mundiales estoy segurísimo pero hay que llevarlos hay que llevarlos con mesura con tranquilidad darle su espacio esperar somos muy muy exigente con el nacional con el chico que está saliendo lo que dijo Máximo es importantísimo a este chico estupiñal lo valoraron en Sudamérica como en el once ideal y acá se decía que no sirve para nada o sea quizás nosotros si sabemos el fútbol y el resto no es lo que el mensaje dice pero tenemos que llegar y saber que con este entrenador darle la confianza a la gente no por un partido se tiene que ir ganamos los tres primeros partidos o estuvimos los tres primeros partidos en los primeros lugares y luego ya pedían la cabeza al entrenador y hay que ir paso a paso con mesura y saber que si él está allí es porque los mejores van a estar en la selección y todos ellos se van a pelear para que el entrenador continúe mediante los buenos resultados y en definitiva los tiempos campearon ¿no? Sí, de hecho yo creo que por la evolución que se va teniendo hay mucha juventud como te dije antes hay juventud con un poco de experiencia ya no hay como dice el cookie que antes miraba para ambos lados y tenía gente con mucho recorrido dentro del fútbol que venían de distintos clubes y eran los mejores en sus clubes y se reunían en los dos clubes lastilleros y era un clásico con altas figuras en ambas partes ¿no? Y volviendo un poco al tema que tocó José Luis de Estupiñán a mí me hicieron una entrevista y yo dije que que en la Copa América él no había tenido un rendimiento el cual se esperaba porque creo yo como lateral que que él confundió muchas cosas y se malinterpretó y dijeron que yo lo había matado y nunca lo maté simplemente dije que que me parecía a mí que que había elegido más los momentos entre atacar o defender y yo creo que él eso lo ha venido mejorando lo miré el otro día del partido Villarreal y hizo un partido el sábado o ayer ¿cuándo fue Villarreal? ayer y hizo un partido muy correcto ha mejorado muchos aspectos y creo que que es de los mejores o el mejor lateral por izquierda que tenemos hoy por día y bueno y de ahí podemos seguir nombrando grandes grandes momentos de jugadores el caso de Incapié que entró muy bien a la Bundesliga Félix Torres que está muy bien en Estados Unidos y bueno creo que de ahí vamos a ir partiendo y nos vamos a ir apuntalando fuertemente creo que tenemos una selección para pelear en cualquier campo y simplemente hay que respaldarla y tener un poco más de paciencia pero esos detalles que habla Oscar técnicos específicos lo hablamos contigo el sábado acuérdate del partido Barcelona-Flamengo decías prácticamente lo mismo de Bayron Castillo en esa jugada puntual del primer gol de Flamengo que nadie lo dice se lo pondera porque es un gran jugador va al ataque y demás pero un concepto parecido a lo que dice Baúl nadie dice que sean mal jugadores son excelentes jugadores y uno de los mejores laterales del país pero la jugada en sí no tengo nada contra Bayron yo digo lo que veo la jugada así pienso que él durmió en la jugada porque vos si vos sos un lateral y estás viendo la jugada estás viendo que la recibe y está viendo que este iba a picar ya vos tienes que ir y hacer dos tres pasos para adelante él siguió corriendo para atrás y fue el único que lo habilitó a Bruno Enrique fue el único que lo habilitó en tu puesto vos sabés bien de lo que estoy hablando porque él está viendo la línea de los compañeros claro en ese caso eres el último eres el último hombre y siempre tenés que jugar con tu línea esas cosas esas cosas medio como pero son fruto de la inocencia también bueno inocencia o que estén se dice se dice siempre que el que levanta la mano que está el cabelito encima se empezó el que hizo ya está no pero si vos vas corriendo yo no soy lateral le preguntando a él a Oscar si en esa jugada vos vas viendo la línea vas viendo tu compañero vas viendo el otro vas viendo el que recibe la pelota vos tenés que ir anticipando la jugada el que recibe la pelota ya se perpiló a meter el pase y vos viendo que este va a arrancar ¿qué tenés que hacer vos? haz el paso adelante porque no vas a llegar a alcanzarlo a él claro exacto ves esas cosas o sea son son grandísimos jugadores pero a la larga prácticamente dice de estupiñán también son grandísimos jugadores que van a ir ganando experiencia y tomando mejores decisiones en los momentos clave porque las condiciones las tienen de sobra y por algo están en los clubes que están y jugando en el nivel que están así que como te digo errores cometemos todo y y van a seguir cometiendo errores pero hay que van a ir mejorando detalles y van a hacer unas grandes carreras porque tienen mucha juventud y mucho talento usted lo vive usted lo vive a diario porque está activo y es compañero de muchos muchachos si si mira como me dejaron los muchachos me hicieron caer me hicieron caer la peluca antes de tiempo no se queda solo no se habla mucho con los chicos y hoy en día se escuchan uno cuando quiere ese es el problema cuando quiere el tema que que ahora se prioriza mucho ahora te dicen bueno 27 te miran así 30 vangueras bueno este lo miran así de rehojo a uno entonces que te mire al de allá y dice no entonces no es que es verdad y agarran uno 22 bueno ven el de 22 porque es el que el que por ahí patrimonio si patrimonio del club lo pueden vender todo y obviamente los chicos jóvenes son los que los que van a mantener los clubes porque venden a un chico de 21 22 años y con ese dinero siguen solventando los clubes pero creo que también la gente grande merece un el respeto que se ha ganado y el y el puesto de o sea ha llegado a ese lugar porque ha hecho muchas cosas importantes como máximo como la gente grande que está jugando mi persona y varios los que están ¿no? no estamos jugando más bueno usted ya 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 usted me dijo usted ya es que yo lo miraba en blanco y negro no si fue como decía pero yo que soy pelado y a máximo se lo escuchan si o también cuando quieren nada más los muchachos si si igual yo casi o sea me llevo bien casi con la mayoría de compañeros ya sea adultos o los jóvenes ¿tú qué hiciste la previa? a decirlo no si 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 me escuchan me escuchan me escuchan bastante y la verdad que igual el respeto uno se lo se lo gana ahí día a día con los compañeros y esa confianza más que el respeto y la confianza del jugador así mismo para escucharte y también para pedirle consejos y para para compartir ideas yo creo que uno se lo gana en el caso de ustedes es un grupo unido ¿no? porque vivía hace poquito que salieron a la palestra por un tema con los árbitros todos se unieron y dieron un mensaje si ahí se hizo un comunicado de hecho justo ese día se dijo que ese tema ya quedaba ahí ya no se lo iba a tocar y bueno se dijo lo que se tenía que decir y ahí murió el tema José esa con los tres con los tres en todas las etapas de fútbol no, no en general son la gente con la que más compartí eso son amigos de la vida del fútbol ¿qué más? sí de tomarnos una cerveza de salir a comer con la gente que te sientes con la gente que te sientes bien a la hora de conmigo no no, usted después cuando se retire y sí hemos hecho una linda amistad que nos vemos nos saludamos nos mandamos un mensajito son cosas importantes cosas que te quedan después del fútbol este parece mi hijo no, pero no son gente a la que quiero mucho aprecio y no le ganan y hacemos crecimiento precisamente en este día de su cumpleaños agradecerles porque estén acá por haber recibido la invitación del señor Robert Aguilar y estoy seguro que no dijeron que no se negaron porque saben la estimación que nos tenemos y a uno le dije te paso viendo hay comida y no ríos don Luis sobre la invitación el cumpleaños y el mensaje al cumpleañero bueno como dije al principio contento muy feliz de haber compartido aquí con con Kuki con Oscar que como les comenté al principio comenzamos muy chico en Río Bamba acá con mi gran amigo lo conocí en el 2011 pero parecía mi hermano amigo hermano parecía que lo había conocido de toda la vida y bueno José Luis que comenzamos en Olmeo en el 2000 con tantas anécdotas momentos difíciles pero bueno esta es la la secuencia de la vida seguir adelante y no desmayar y bueno desearle un feliz cumpleaños si que disfrute junto a todos sus amigos y su familia así que bueno esperar la invitación porque últimamente ya no me invitan lo invitan al compadre Trovian mamá y a mí no me invitan me ha sacado el camino me ha sacado el camino me ha sacado el camino siento celos no bueno la verdad que yo vine porque iba a estar mi hermano Luis Caicedo Lucho Lucho Caicedo Vanguera como tu segundo apellido Luis Andrés Caicedo Vanguera no 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 la verdad que igual aparte de un compañero del fútbol un amigo un hermano con lo que realmente hemos compartido muchos momentos bonitos en familia aunque a veces se me quedaba en la casa pero lo botaba pero pues ya pues también porque me invita a alguien o sea va un ratito claro no no es que lo que pasa que o sea uno lo invita o sea si me invita a la casa de él o sea y uno está hasta una hora donde que realmente o sea va y disfruta con su familia y todo y vamos pero el hombre era como que si era feriado imagínense viernes, sábado y domingo o sea tenía que votarlo pues no no pregunto yo no le he preguntado no no mismo lo que pasa es que tenía una casa bien bonita no realmente para mí es un gusto haber compartido este programa con una de las personas que realmente quiero como hermano una persona que también he admirado y he respetado por eso a los mayores se lo respeta si si a los mayores se lo respeta y grande también porque bueno el único que le hacía caso era a mí pero a mí no le hacía caso desearte que tengas un lindo día que disfrute con toda tu familia que tengas un lindo cumpleaños que cumpla unos 1500 años y podamos seguir compartiendo esa amistad que tenemos y bueno espero que me invites también al cumpleaños esa cantejada pero sin veda ¿no? si hola que compremos están veda fueron etapas lindas que no deben volver feliz cumpleaños te deseo lo mejor y que lo disfrute con toda la familia oiga oiga Oscar gracias me acordé me acordé lo que pasa es que Máximo allá en Cristo Consuelo full rumba cuando ya ya no quería votar la gente ya fue el bautizo y este señor no se iba y no sabía qué hacer Máximo para votarlo a su casa le puso el himno nacional le puso de música le puso el himno nacional yo estaba con mi esposa y coincidió que cumplíamos años de casado ah y usted quería celebrar también eso ahí también celebrar le puso el himno nacional no era el bautizo de Didier imagínese o sea ya pasó el bautizo ya no había nada poco más llegaba la primera comunión el himno nacional quería aprovechar la misma gente la gente de Máximo la quería aprovechar la gente de Máximo la había hecho en un salón y eso es hasta una hasta cierta hora pues ya y se va bueno ya pues ya todo el mundo cuando cogemos nos vamos y veo un carro atrás que nos va siguiendo y estos tipos quiénes son claro o sea la fiesta ya terminó cuando voy llegando a la casa cuando quedó que van parqueando también esos carros también y van bajando pues bueno ya yo dije está bien nos van a acompañar ahorita un rato más bueno sigámonos sigámonos atendiendo a los invitados como se les pasó llegó el día siguiente llegó el día siguiente llegó el día siguiente bueno mi mamá cogió y le hizo una comidita ella me ella me ella me ella me recuperó levantó porque estaba cayendo ahí levantó esa comidita ese tapadito arrastro parece que cogió vida qué felicidad qué felicidad qué felicidad así como cuando entró yo ya había ido a dormir ya había ido a dormir me levanté en eso que me levanto y lo veo los señores que seguían sí seguían ya ya cortamos ya cortamos ya cortamos primera y última ya suelta domingo cinco de la tarde seis de la tarde hasta que y a los otros chicos oye niños ya vayan ya vayan que la gente ya quiere descansar pues la gente ya ya no van a estar aguantando el ritmo de ustedes yo quería se fueron se fueron todos ahora sáquenlo a él y yo 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 le decía le decía no bajes el micrófono y cuéntame no bajes el micrófono yo le decía tranquilito como que mi perla ya ya pues vaya pues tío o lo voy a dejar o o que lo lleve o que lo lleve y usted tomó también pero yo ya había dormido que lo lleve que lo lleve bueno y el señor no y era que hablaba con mi mamá y ahora que hacemos para votar los de ti a ver para quedarse no pues yo hablaba con mi mamá que hacemos para votar los de ti pues también ella me decía a mi hijo que esté en su casa que se vaya a Máximo y me quería y ahí ya pues yo dije bueno aquí lo voy a poner lindo nacional porque le ponían un vallenato y se quedaba ahí claro un vallenato y el hombre como que que le llegaba eso y demás y ya pese hasta que le puse el vallenato nacional llegaron ya y ahí se fue de ahí se fue ahí ya se fue bueno nunca más discutir no 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 pero el vallenato nacional con una caja eso es todo no pero se fue resentido encima resentido se fue resentido se fue resentido porque de ahí me invitó me invitó al cumpleaños de ahí me invitó al cumpleaños de Luigi me invitó al cumpleaños de Luigi y estábamos ahí temprano temprano me invitó al cumpleaños de Luigi estábamos ahí cuando que después ya se fueron todos los invitados ya pues ya se fueron todos porque era una matiné temprano ya pues vamos a quedar la gente grandecita para compartir con las personas que realmente lo queremos cuando que me viene y se me acerque me dice si te das cuenta que yo no te voto de mi casa yo le digo pero si miras y son las 8 de la noche recién que como va la cámara está allá así yo no te voto papá yo no te voto continúa tranquilo pero imagínense pero estaba resentido me tocó pedirle disculpas yo le pedí yo haciendo el pedido de casa imagínense le pedí disculpas que por haberlo votado que no que se tenía que haber quedado y no te estuve votando le dije no te estuve votando sigue tranquilo era temprano Oscar bueno yo agradezco con ustedes por la invitación deseando un feliz cumpleaños señor Perla sabe que todo el cariño que te tengo el aprecio que pases súper bien en este día con tu familia muchas bendiciones para ti y para todos los que están en tu familia y tu grupo de amigos también y nada este gracias gordito por siempre estar máximo un abrazo grande mi hermano te quiero mucho después hablamos de todo un poco gracias gracias por todo así que nada bendiciones y que pases súper bien Perlita te quiero mucho ahí quedó ahí quedó J talú ahí está aquí está aquí está sacale la ahí y le dice J talú aquí está aquí está la tortita para ¿cuántos que cumplen? ha sido viejo ya estamos grandes 40 que cumplen vamos pará vamos pará vamos pará 40 que cumplen pero dile puede ser como la otra vez tú no me vas a decir nada te acuerdas que te reclamó el compañero yo te doy las palabras conmigo las palabras si llegó 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 feliz cumple capaz no feliz cumple perla vos sabés que sin dar la sin dar la ¿qué pasó? ¿por qué digas tú? pues llegamos a cantar con el maestro ¿ah? estamos a cantar ya recién comenzó habla, habla, habla habla no 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 yo comencé ya pará ¿qué pasó? ¿qué comenzaste? ¿ya roncaste? pará ya que era convencido recién como yo no vivía la vida él también pero el micrófono dejate el micrófono por ahí no hombre yo tengo cana tú sí tienes cana ven esas barbas con cana pero dale las palabras que te voy a decir pero para si Lucho se sigue hablando estás peleando ahí no perla feliz cumple vos sabés que el aprecio que te tengo que nos conocemos no sé de las veces que me pegaste la primera patada hasta oh perdón correla acá correla acá mira está este colorcito con la melena correla que va amarilla está todo bien pero la verdad un feliz cumple que la pase bien gracias por en este programa con nosotros con Robert que la verdad el día que te dijimos que venga no lo dudaste y bueno la verdad que nos llevamos muy bien y bueno acá estoy disfrutando con amigos y que lo termine bien con tu familia no lo dudó porque ahí podía salir ahí podía salir realmente muchas gracias un gesto muy lindo de parte de ustedes la gestión es importantísima pero alguna quedaron ¿eh? alguna quedaron después de ella mismo y después la cuento yo en el trascambas después de un programa la cuento yo en el trascambas pero máximo después de un programa la cuento yo directamente ¿será? sí no en serio en serio muchas gracias cumplir años siempre es importante ya cuando pasas esa etapa hasta ahí cumplir hasta ahí nomás se quedan importantísimo para mí saber que tengo amigos con quien con quien conversar con quien contar alguna anécdota pedir un favor también ¿no? ¿se puede también? ¿o no se puede? aquí ¿sí? agradecer agradecer que me lleve que me lleve un bato en el carro agradecer agradecer simplemente y gracias gracias por estar acá nada más hay que decir la fecha paté paté cortesía de paté cortesía de paté paté gracias muchas gracias por el pastel a paté muchas gracias nada más felicidades maestro feliz cumpleaños todo el equipo toda la producción de leyendas nos sentimos muy satisfechos que esté con nosotros como dijo Kuki él no quería él no quería él no quería que se aparte de leyendas en su tú pues sí porque me hagas tantas patadas me cabezó en la nuca me ponía el codo en la nuca me rompió la canillera una bueno la gente y sabe que la gente siempre dice eso ¿no? el espectáculo más allá de los invitados son José Luis y Kuki esto es joda siempre esto acá no crean que se pelean que se maltratan dicen que te le cargas demasiado no es joda tenemos una muy buena millada hemos creado una amistad acá con vosotros con todo el equipo de leyendas y básicamente con José Luis todo lo bueno para ti José Luis y pues que sigas compartiendo con nosotros muchos cumpleaños más tener otros invitados que vengan y te liquiden cada vez que cumplan años más que esto no creo no creo que alguien conozca más cosas lo que pasa es que acá acá Jercito se calla la boca porque no quieren que le caigan a él esas todas vienen son un boomer pero yo creo que en cuatro años que ya Luis y sea adulto tenga para esta edad y sin hacer un libro lo que pasa es que lo que uno lo que uno puede decir puede traer consecuencias cuando vos te retire esto van a hablar de un libro un libro un libro abierto ¿no? ¿ah? un libro sería bueno un libro bueno las travesuras de José Luis no, no, no de todo agradecerle a la gente que disfrute de este gran programa y lo estaremos viendo en una próxima oportunidad ¿dónde? en Sol de Manta Sol de Manta en Aurora ¿se puede hacer? Avenida León Férez Correa Avenida León Férez Correa Avalon Plaza Kuki nos impedimos bueno un saludo grande a toda la gente que sigue leyendo así que van a disfrutar de este programa acá con Lucho con Máximo y con Oscar en el día del cumple de mi amigo José Luis Carlaza más conocido que J. Lu así que van a disfrutar de esto y acá en Sol de Manta estamos disfrutando y vamos a seguir después de acá termina esto y acá pero no se apagan las cámaras acá y recién arrancamos el cumpleaños hasta un próximo programa gracias permiso esta tercera temporada en leyendas Kimbley porque volvimos ¿y qué pasa? hasta ya listo motoburro con nuestros grandes invitados porque el fútbol lo es violencia ¿y por qué no se sonreí? ¿por 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 qué no se sonreí? ¿a quién quiere que celebre? ¿y cuál me grito de tono? uno que hasta minas para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso de compartir momentos de estos especiales leyendas siempre hay algo que contar muchas cosas más que contar para la próxima continuará